Para que la gente lo tenga claro, ¿a qué hora viajó usted? Yo he viajado todo el día de años, todo el día de años. ¿Salió en la mañana, entiendo? En la mañana. En la mañana, correcto. ¿Y, alcaldesa, sabía que iba a haber este operativo de colocación? Bien, nosotros, Verónica, este operativo lo hemos estado planificando durante varias semanas, varias semanas, quiero expresar que lo he conversado en estrecha coordinación, además, con el gobierno. Hace más de un mes, cuando se dijo que en 19, y me dije yo, se abría el mercado, y se abrió el mercado de Santa Anita, para empezar con todo el proceso, he conversado con el propio presidente, con el primer ministro, y ellos han dicho, nosotros vamos a apoyar porque Lima necesita al ministro de Agricultura y Guadalajara. Y, muy particularmente, con el ministro Ulfra Pedraza, ministro del Interior y la Policía Nacional, tanto el general Salazar como el general Aldo Miranda, para el trañamiento de esta operación. Yo soy responsable de tomar la decisión de que esto se haga. Esto se ha hecho desde julio. Hay que la parada ya era declarada zona rígida, hay una ordenanza que dice que la parada no es el mercado mayorista de Lima, hay resoluciones subgerenciales de la Gerencia de Transporte Urbano que dicen que no se puede permitir ingreso de camiones de tres ejes portando alimentos a esas zonas de nuestra ciudad. Ya Defensa Civil lo ha declarado desde junio como un lugar absolutamente insalubre y la autoridad tenía que actuar. Yo lamento en primer lugar, y es lo primero que tengo que decir, son las muertes de que el dicastro de Dino Cárdenas y los 60 policías heridos. Esto ha sido porque no debió suceder, no debió suceder porque una turba armada, violenta, ha arremetido contra una operación pacífica de cierre de accesos a los camiones, a los ingresos de la parada, no de desalojo, no de agresión policial, sino de cierre de accesos de camiones prohibidos de ingresar con alimentos a la parada, porque no es más el mercado mayorista de Lima. Entonces no ha habido sorpresa ni improvisación. Y lo que quiero expresar también es que ayer todos hemos visto quiénes son los verdaderos dueños de la parada. Una zona dominada por la delincuencia, sin orden y ley, durante pica. Alcaldesa, precisamente eso es lo que nos sorprende. Usted conoce la parada, los alrededores de la parada y de Gamarra, y el tema de la delincuencia que es un gran problema en la zona. Y por eso creo que la mayoría quería que salga de ahí la parada, porque estaba congestionando y era un caos. Si todos ya sabíamos esta situación, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué la policía, porque usted dice que dio la orden y la policía ejecutó, cómo así es que la policía no ha podido prever que iba a haber una respuesta violenta ante la colocación de estos bloques de concreto? Porque esto no es como abrir un... Disculpame, Verónica, pero esto no es... Esto es una operación muy compleja. Y hay elementos de inteligencia que han estado dentro, viendo exactamente cuáles eran los elementos que se encontraban allí. Elementos fuera de la ley durante mucho tiempo. Habíamos más molotov, sabíamos que hay gente de morales, hay personal contratado que son gente requisitoriada, sin delincuentes, etc. Y eso es una parada. Eso es una parada. Esto no es novedad. Ahora, el escalamiento brutal con que se ha actuado el día de ayer y el aprovechamiento que se ha querido hacer, además, de que se coloquen estos grandes bloques de cemento para impedir el ingreso, para irse también a hacer saqueos a la marra. Esto es parte de lo que en operaciones de esta naturaleza puede suceder. No es que esto sea ni una chambonada, ni una improvisación, sino sencillamente puede suceder que hechos como estos sucedan en las más impecables operaciones. Un Cache la realizamos hace un año, en el kilómetro 22 y medio, y ahí no hubo ni un maratón, ni habían muchísimos... O sea, sucede en la parada, es un ambiente y un lugar específicamente complejo y peligroso. Digamos que no se... la policía no evaluó bien la dimensión a la que podía llegar esto, porque, digamos, ha sido con sacrificio hasta... Yo creo que en este momento es muy importante, por un lado, Federico, decir que yo siento inmensamente la muerte de estas dos personas y los heridos. En segundo lugar, que la ley es igual para todos. Eso es lo que se llama el principio de autoridad. No pueden haber zonas de nuestra ciudad que estén al amparo de mafias, de grupos delincuenciales, de límites, durante décadas. Eso ha quedado claro, porque las imágenes... No se puede seguir comercializando los alimentos ahí. Las imágenes son... ¿Has sido una intervención, alcaldesa? ¿Has sido una intervención finalmente? Lo que es muy importante es... Yo asumo mis responsabilidades, yo jamás me corrijo a ninguna responsabilidad, pero no es el momento de señalar con el dedo a una policía nacional que tiene 60 heridos en este momento y que ha puesto todo su coraje y todo su valor... No, los efectos no... ...para su inteligencia para poder realizar una operación pacífica luego de haber hecho un plan operativo muy bien hecho que yo he decidido. Usted mencionó que había elementos hasta del Movadef dentro de la parada. ¿Usted diría que esos han participado o han asusado a la gente para que se produzca una situación de caos como la que hemos vivido? Yo creo que sí. Nosotros sabemos que Movadef está ahí. Nosotros no es que lo sabemos de fuera. Nosotros tenemos gente dentro de la parada, trabajando en la parada permanentemente. Y sabemos que hay gente de Movadef y nosotros nos estamos enfrentando día a día. O sea, no es solamente un tema que se da en las universidades, Movadef está también en la parada junto con grupos LUMPEC, ¿no? Claro. Ahora, pero ha sido una intervención, alcaldesa, fallida. O sea, resultó mal. No, 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 es un proceso progresivo, Verónica. Permítame terminar la pregunta, por favor, solamente permítame terminar la pregunta, por favor, alcaldesa. Porque ayer lo que se intentó era poner estos bloques de concreto, ¿no es cierto?, para impedir que los camiones entraran. Los camiones siguen entrando, el comercio de una parada continúa y tenemos a dos personas muertas. Yo no estoy hablando mal de los efectivos. A mí me da mucha pena que estos efectivos policiales que ganan 800 soles hayan tenido que recibir este ataque terrible. Pero el planeamiento, eso es lo que yo critico. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Más muertas? Hay una... Bueno, siempre después se pueden decir muchas cosas y se pueden asumir muchas responsabilidades. Yo no le corro a mis responsabilidades. Pero lo que creo es que aquí es un problema de toda la ciudad de Lima. No es un problema solamente de la alcaldesa de Lima. Este es un tema en el que todos tenemos que decir aquí queremos un lugar donde no exista un grupo que esté fuera de la ley controlando un territorio en el centro mismo de la ciudad. Y este planeamiento es un intento gradual y progresivo de bloquear los ingresos. Los comerciantes, 300 son comerciantes, que han firmado con notario y todo, que tienen todos los giros, que se comercian a la parada, que tienen sus puestos. En Santa Anita deben ir a Santa Anita. Y tienen que hacerlo ya. Y tienen que hacerlo... Y tenemos que hacer todos, todos causa común para que eso sea así. En ese sentido, alcaldesa, ¿qué es lo que toca como paso siguiente? ¿Ustedes van a insistir con la colocación de los bloques de cemento? Vamos, nosotros vamos a seguir con el proceso gradual de cierre de los accesos de cumplimiento de la ley. De cumplimiento de la ley y de apertura del diálogo. El diálogo nosotros no lo hemos cerrado nunca. Y ahora va a solicitar la ayuda del Ejecutivo, no sé, porque, digamos, con la policía no se ha logrado el objetivo ayer. Entonces, ¿qué es lo que viene para cumplir lo que usted dice? Hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. Ayer ha habido una reunión de nuestro equipo. Yo, como comprenderás, estoy resolviendo un problema familiar. En el medio de esto no he dormido tres días, desde el día del paro, ¿no? Y lo que quiero decirles es que estoy en perfecto contacto. Y anoche, después, ha habido una reunión con el general Salazar. Estamos planeando nuestras... La Policía Nacional es nuestra Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que realiza este tipo de operaciones. Y es el Ejecutivo. La Policía Nacional es parte del Ejecutivo. La Comanda, el Ministro del Interior. Así que estamos en perfecta coordinación con ellos para seguir trabajando en imponer, por un lado, el cumplimiento de la ley. No es un desalojo. Es el impedimento del acceso a camiones, de tres ejes y camiones a la parada. Eso es lo que es. Y por otro lado, el diálogo para que ingresen a Santanita, donde todo está perfectamente hábil para que puedan realizar la comercialización de los alimentos, así como debe ser el comercio mayorista de Lima, el que nosotros necesitamos y nos merecemos. O sea que habrá, en los próximos días o semanas, habrá más de estas intervenciones, digamos, para seguir bloqueando los accesos a la parada. Lo que vamos a lograr en los próximos días, Erico y Verónica, es, yo espero, la sensatez, el imperio de la ley, el diálogo y el orden en el comercio mayorista y la recuperación de un espacio que ha estado ocupado por fuerzas delincuenciales durante décadas. Muy bien, muchas gracias, alcaldesa, por haber respondido a nuestra llamada. A ustedes, a ustedes. Y estaremos pendientes de su retorno pronto acá a Lima para continuar conversando. Esta noche misma. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días.